¡Guau! ¡Hay muchos juguetes de Vampirina! ¡Mirad, chicos! ¡Hay dibujos para colorear, un peluche, una guitarra Vampirina y una pelota rosa muy grande de Vampirina! ¡Qué guay, ¿verdad, chicos? ¡Guau! ¡La muñeca de Vampirina está brillando! Mmm... ¿Por qué estará brillando, chicos? ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¡Guau! ¡Soy Vampirina, chicos! ¡Mirad! ¡Aquí está guay! ¡Vamos a ver cómo estoy, sí! ¿Me parezco a esta Vampirina o a esta? ¡Vamos a tocar música, chicos! El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía una vaca, y con un mumu aquí y un mumu allá, un mumu aquí y un mumu allá. Y el viejo McDonald tenía una granja, y con un mumu allá. ¿Os ha gustado mi canción? ¡Vamos a hacer otra cosa! ¡Hacemos un poco de magia, chicos! ¡Wow! ¡Hay muchas vampirinas! ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Hola, Tío K! ¡Eh! ¡Escucho la voz de Wendy! ¿Dónde está ella? ¡Eh! ¡Tal vez me equivoqué, chicos! ¡Wendy no está! ¡Este instrumento es muy guay! ¿Por qué Tío K no me oye? ¡Tengo que hacer algo ahora mismo! ¡Tío K! ¡Tío K! ¡Tío K! ¡Eh! ¿Por qué está volando el dibujo, chicos? ¡No te asustes, Tío K! ¡Soy yo! ¡Eh! ¡Tal vez el fantasma me está hablando, chicos! ¡Tengo miedo! ¡No soy un fantasma! ¡Eh! ¡El fantasma está parado! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Tengo que huir! ¡Tío K! ¡Tío K! ¡Oh! ¿Por qué soy invisible? ¡No quiero asustar al Tío K de nuevo! ¡Me siento muy mal! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Buscaré a la Tía Rose para que me ayude! ¡Genial! ¡Tía Rose! ¡Tía Rose! ¿Eh? Creo que alguien me está llamando, chicos. ¡Tía Rose! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Eh? Oigo la voz de Wendy de nuevo, pero... ¿dónde está? ¡Tía Rose! ¡Tía Rose! ¡Estoy aquí! ¿Eh? ¿Por qué no veo a Wendy, chicos? ¡Oh! ¡Wendy! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, Tía Rose! ¡No puedes verme! ¿Por qué no te veo, Wendy? ¿Te estás escondiendo? ¡No me estoy escondiendo! ¡Estoy de pie justo a tu lado! ¡Soy una vampirina invisible! ¡Por eso no puedes verme! ¡Guau! ¡Vampirina! ¡Qué guay, Wendy! ¡Pero dónde estás ahora! ¡Oh! ¡Estás detrás! ¡No! ¡Estoy a tu lado! ¡Pero esto no me gusta! ¡Asusté al Tío K! ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso? ¿Dónde está el Tío K? ¡El Tío K se pensó que yo era un fantasma y se asustó! ¡Me siento tan mal! ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo te convertiste en una vampirina, Wendy? ¡Toqué una pelota mágica de vampirina y me convertí en vampirina! ¡En serio! ¿Y dónde está esa pelota mágica? ¡En el salón! ¡De acuerdo! ¡Vamos a buscarla! ¡No me asustes, fantasma! ¡Hola, Tío K! ¡Hola, Tía Rose! ¿Qué estás haciendo aquí, Tío K? ¿Por qué estás tan asustado? ¡Creo que hay un fantasma por aquí, Tía Rose! ¡No! ¡No te asustes, Tío K! ¡Es Wendy! ¿Eh? ¿Cómo sabes eso? Me acaba de decir que tocó la pelota de vampirina y se volvió invisible. ¿Eh? ¿De verdad? ¡Sí! ¡Ella está aquí! ¡Estoy aquí! ¿Eh? ¿Estás aquí? ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡Tío K! ¡Tía Rose! ¿Podés ayudarme a volverme normal? ¿Qué debemos hacer, Tía Rose? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Wendy! ¡Toca la pelota con la mano! ¿Me podés ver ahora? ¡No! ¿Dónde estás? ¡Estoy justo aquí, al lado de la pelota! ¡No te vemos todavía, Wendy! Creo que algo está mal en la pelota, Tío K! ¡Vamos a ver! ¿Eh? ¿Tío K? ¿Tía Rose? ¿Dónde estáis? ¡Estoy aquí! ¡Eh! Quizás también vosotros sois invisibles! ¡No quiero ser invisible! ¡No! ¡No! ¡No quiero ser invisible! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Eh! ¡Tal vez Wendy tenga una pesadilla! ¡Vamos a despertarla! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Wendy, desperta! ¡No! 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 ¡Eh! ¿Por qué no eres invisible, Tía Rose? ¡Eh! ¿Invisible? ¡No! ¡No soy invisible, Wendy! ¡Acabas de tener una pesadilla! ¡Eh! ¡Tienes razón, Tía Rose! ¡No soy invisible! ¡Era solo una pesadilla! ¡Wendy! ¿Has terminado tu proyecto de vampirina? ¡Lo olvidé! ¡Lo haré ahora mismo! ¡Bien! ¡Te ayudo! ¡Entonces, Wendy! ¿Qué haces para tu proyecto? Voy a hacer una pelota gigante de vampirina y voy a colorear este dibujo ¡Genial! ¡Guau! ¡Muy guay, Wendy! ¡Vamos a hacerlo! ¡Gracias por ver nuestro vídeo! Esperamos que hayas disfrutado de nuestro show Recuerda suscribirte a nuestro canal y hacer clic en el botón de la campana ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!